Hija Nelly Francesca Nelly Francesca Hija Nelly Francesca 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 Nicolás Perdón por aparecerme así sin avisar Me asustaste, no encontraba a la bebe ¿Cómo estás? ¿Cómo así regresaste? Bien ¿Estás de pie? Es increíble, eres la... Eres la misma Grey de siempre Gracias Sí, fue difícil, pero lo logré ¿Te puedo... ¿Te puedo abrazar? Sí, claro Y bueno, los negocios no funcionaron tan bien en Panamá Así que creo que me voy a quedar por Lima un tiempo más Bueno, eso me alegra mucho Sobre todo por Nelly Francesca Te he extrañado un montón Necesita a su papá, pues Sí, yo lo sé Oye, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Bien ¿Ninguna novedad? No, nada relevante ¿Segura? Que yo recuerde, sí ¿Y tú? Bueno, yo... Me casé En Panamá Con Emilia ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Este silencio lo he vivido Y me doy cuenta Que tú no volverás Y duele el amor Porque tú juegas con... Ajá ¿Te casaste? Sí, me casé Fue algo... Íntimo, chiquito Me alegro Gracias Creo que es lo correcto ¿Y tú? ¿Y Marco? Bien, todo bien ¿Por qué no me cuentas que te vas a casar con él? Te iba a decir Me te demoras un poco, ¿no crees? ¿Cómo sabes, ah? Porque Montserrat me contó Tenía que ser Pero asumo que estás feliz, ¿no? Sí, por supuesto Es un chico muy lindo Le deseo lo mejor, Gris Gracias Ahora resulta que no sabes todo lo que me sucedió Vamos Ya está ¿Vamos a la casa? ¿Te divertiste? ¿Sí? ¿Quieres que yo te lleve a tu casa? ¿Quieres ir a la casa conmigo? ¿Sí? Gracias No, de nada ¿Qué es? Marco Marco Fue a mi casa y le dijeron que estábamos jugando en el parque En el franchesca no puede más de la emoción No sabes cómo se puso, estás feliz Sí, entiendo Hola Marco Nicolás, ¿qué tal? ¿Grace? Sí, yo voy a dar a la vista Ven Oye, Marco Yo... Quería decirte que ya no quiero tener más problemas contigo y... Te quería pedirte por no dejar atrás todo el pasado Claro Intenta fugarte con Grace y ahora pretende que todo está bien, ¿no? Sí Y te doy toda la razón de estar molesto, fue una locura de mi parte, lo siento En serio, lo siento, estaba confundido Pero quiero dejar todo eso atrás Yo ya me casé, estoy bien con Emilia y... Sé que tú te vas a casar con Grace Y creo que por el bien de todos, aquí podemos llevar una fiesta en paz Sobre todo por Nelly y Francesca Está bien, Nicolás Resulta que no sabes todo lo que me sucedió Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón Indiferencia que me mata, ausencia llena de dolor Cuando se pierde en la distancia Y ya no pienses más en él Música Hungar Infelicam Tranquilo Rod